Y comenzó esta mañana la gira internacional más larga, más desgastante del Papa Francisco en más de 10 años de pontificado. Sí, a los 87 años con una movilidad muy reducida, como sabemos desde hace tiempo, que le impide prácticamente caminar más allá de algunos pasos y lo obliga a moverse en silla de ruedas. A pesar de eso, Francisco ha decidido emprender este viaje de más de 30.000 kilómetros a uno de los rincones del planeta. Ayer partía de Roma y hoy llegaba a Indonesia, un paso que lo va a tener por algunos países, te diría que hasta bastante distantes para el catolicismo y otros donde sí el catolicismo tiene más presencia. Bueno, vamos a estar repasando lo que es esta gira y lo vamos a ver en un mapa para que entiendas realmente la dimensión de las distancias que va a estar cubriendo. Ayer, dos partía justamente desde Roma y se dirigía hasta, fíjate vos, cruzando más o menos medio planeta, hasta el sudeste asiático en Indonesia. Indonesia, que es el país musulmán más poblado del planeta, son más de 200 millones de habitantes. Insisto, una potencia dentro de lo que es, una potencia naciente, podemos decir, creciente en esta región del planeta y es el país de mayoría musulmana más numeroso del mundo, aunque tiene una minoría católica a la que sobre todo le va a ir a hablar Francisco. ¿A dónde va después de una agenda muy intensa que va a extenderse durante dos días más? Bueno, desde Indonesia va a estar yendo hacia Papua Nueva Guinea, aquí más cerquita. Papua Nueva Guinea, uno de los países más pobres del mundo, más étnicamente diversos, con mayor cantidad de lenguas. Hay una enorme cantidad de comunidades que conviven en este país, que es Papua Nueva Guinea, ya lo que es Oceanía formalmente. Un país, por otro lado, con un vínculo muy importante con Australia, que ha sido desde hace mucho tiempo blanco de misiones cristianas. De hecho, hay una mayoría que es protestante dentro de lo que es justamente Papua Nueva Guinea, en términos religiosos. Esto tiene que ver, insisto, con muchas misiones que se han hecho a tribus de Papua Nueva Guinea durante muchísimos años, y hay una minoría católica frente a la cual, bueno, Francisco obviamente quiere ir a hacer evangelización. La prioridad que tiene en su pontificado, sobre todo Francisco, es reforzar y mantener la presencia del catolicismo en comunidades donde viene perdiendo terreno la iglesia católica. De Papua Nueva Guinea va a estar viajando a uno de los países más jóvenes del mundo, que es Timor Oriental, esta isla que justamente se independizó hace 20 años, más o menos, y que, donde sí, el catolicismo es un factor importante. De hecho, la mayor parte de la población es católica, es un país muy chico, de poca población, con todavía mucha inestabilidad institucional. Bueno, donde Francisco quiere ir para mostrar que la iglesia está presente allí. Después se va a estar trasladando hasta una de las naciones más prósperas del mundo, que es Singapur, un país como es una ciudad-estado, pionera en términos económicos, de las más abiertas del mundo, de las más desarrolladas en términos culturales, educativos, y un país que tiene una población de origen chino en términos étnicos, donde el confucianismo tiene, sobre todo, mucho más peso en términos religiosos, pero donde hay también algunos cristianos y hacia ellos va a estar dirigiéndose Francisco en la parte ya final de esta gira, la semana que viene, entre el 12 y el 13 de este mes de septiembre. Y entonces sí, emprenderá su regreso hasta Roma viajando otros miles de kilómetros para culminar, insisto, el que va a ser la gira o el viaje más desgastante, más extenso de un pontificado que ya lleva más de 10 años y que a pesar de la avanzada de Francisco, lo muestran como un papa muy vital, con mucha energía y con muchas ganas de, bueno, seguir evangelizando y eso es lo que está haciendo ahora en Indonesia, Papua Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.